Muy buenas a todos, hoy les voy a mostrar cómo poner un texto animado en una imagen solo utilizando tu visualizador de imágenes en Windows 11 Lo primero que vamos a hacer es abrir la imagen que queremos luego nos vamos a dirigir donde están los tres puntos y en la opción que dice editar más vamos a hacer añadir un texto animado también podemos crear un vídeo con música pero en este vídeo en particular vamos a crear solamente el texto animado hacemos clic se abre el editor aquí podemos poner el texto que voy a poner mi nombre entonces aquí puse mi nombre Luis Felipe Camilo Mercedes aquí tenemos los diferentes tipos de fuentes de letras si hago clic en uno cada uno tiene un texto con una animación diferente podemos elegir el tamaño de de la duración de esto porque se va a convertir en un vídeo vamos a buscar más pixelado en esta parte que dice layout podemos cambiar el el lugar de donde va a aparecer ese texto que vamos a poner es sumamente sencillo aquí podemos ver las animaciones aquí los filtros y ahora el paso más importante guardar nuestro vídeo vamos a guardar nuestro vídeo pueden seleccionar el texto el lugar que decidan ponerlo ustedes son los que decidirán dónde ponerlo entonces le vamos a dar a terminado vamos a elegir la calidad del vídeo que queremos que salga 1080 720 o 540 vamos a elegir el de 1080 vamos a darle a exportar vamos a ponerlo en el escritorio vamos a ponerle YouTube vamos a exportarlo y listo ahora vemos cómo se reproduce ese ese vídeo animado si le doy y hago clic de una manera sencilla y fácil podemos hacer un texto animado es cuanto hasta la próxima vamos a darle 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 ¡Gracias!